Danzo, danzo, danzo Yo siento hueso cuando danzo al fe Todo mi ser se mueve en torno a él Yo vivo por su amor, respiro su presencia Gloria al Señor Jesús, alzo mis brazos cuando danzo a ti Jesús mi salvador, yo quiero danzar contigo Y sentir tu corazón Jesús, alzo mis brazos cuando danzo a ti Jesús mi salvador, yo quiero danzar contigo Y sentir tu corazón Yo siento hueso cuando danzo al rey Todo mi ser se mueve en torno a él Yo vivo por su amor, respiro su presencia Gloria al Señor Danzo para ti Toda mi alma brillará con tu preciosa luz Jesús, abro mis brazos cuando danzo a ti Jesús mi salvador, yo quiero danzar contigo Y sentir tu corazón Jesús! Jesús mi salvador, yo quiero danzar contigo Y sentir tu corazón Jesús, abro mis brazos cuando danzo a ti Oh Señor, eres tú, santo, digno, maravilloso Oh Señor, eres tú, santo Jesús, abro mis brazos cuando danzo a ti Jesús, mi salvador, yo quiero danzar contigo y sentir tu corazón Yo danzo, yo danzo solo para Jesús